Vámonos Recho, se llama Solamente el Dolor Vámonos para mi jado, ese pinche Lalo Para Pilates Hernández hasta Tlapa Guerrero Todos los padrinos y madreras de la cumbia Vamos a poner el sentimiento y sabor ok Escucha como empieza de sabroso Escucha como empieza Suave, suave, suave Que suele la pinche guitarra Suéltame licenciado Y escucha como empieza La organización dice Que sigue haciendo los éxitos Eméico USA Padrón de la cumbia Puedo Sol es el Bufi Vamoso Lalo Pilates Hernández DJ Agustín Luna Stewart Venga para Ángel Recos Jimmy Recos Pilates Hernández Rudy García mi pinche Gagote Esa Lupita Gasper Para ese flaco Jairi Fairey Con sentimiento Escucha la lectura Solamente el Dolor Mamacita me dejaste Ay pinche Ay pinche morrita Suave Son mis padrazos Para todos mis cingadores de padrinos de la cumbia Dice Venga sabrosito Aquí viene el sabor Aquí viene el sabor Aquí viene el sentimiento Seguimos con los éxitos Con Universidad de Cervantes Y el fondo a su lado La organización padrinos de la cumbia Ya nos acompaña mi carnal Sonido Chacharrumba Porque el sonido Chacharrumba Es otra cosa de corazón Con mi tiempo Mi espacio Suave Suave Kevin Toribio Ya nos acompaña Son mis madrasos Que para ti no fuiste Toda la nueva era Suave Y me diste a cambio Soledad Ya nos acompaña Dice Son la que Ya llegó toda la nueva era Son mis madrasos de corazón Son sonido Son sonido Ya llegó mi caro Ese pinche Mati Y todos los malditos pitufos Vida loca Venga parece Mati Winnie Mota Osby Cruz Este es Cruz Aiga Gasper Vago Payaso Parece Chapitufo Abuelito Una vida loca Sobre madrasos de potasos Te llevaste todo Sonido sin Sonido sin Y las jamás de partir Solamente me quedo en dolor Abrazado Dice Al grito de guerra Todos los padrinotes de la cumbia Mejor de mi No dejaste nada Soledad Pero No, no, no Puro dices Pero puro Padrinotes de la cumbia Mis llegados Dieguito Fantasma Dices De la cumbia Ya llegó ese famoso Lalo Hernández Y ella Agustín Hernández Para Producciones El Buffy Nadie se estúa Mue Es y tallín ángel récord Salvo Y su sonido misterioso USA Venga para esa Lupita Por ciento Elizabeth De Tierra Rudy Records Mujadote Producción de Luna Cristina Jairi Y todos los que faltaron Dice Bridget el éxito Bruno Bayor Llegó el famosísimo Smoke Mujadote 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 Dani Recos Para Charmín Vitoco Chicanito De lo mucho que Venga para ese Monkey Al Peter Ese Javi Spider Para el Shauder Hasta Guerrero Siempre con las Zomimanías Zomimadrazos Sonido 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 Solamente me quedó el dolor De ropa Venga suave Son las bachatitas mexicanas Sin decir Siempre con los años de éxito Y tan recorros Somos y seremos Dinastía Pérez Donde aquí estaremos Hasta Guadalupe Victoria Lo dices de pinche Richito Llevaste lo mejor de mí Y no dejaste nada Solamente el dolor No es corona El saludo Y es victoria Guadalupe Son la nueva era Que venimos a hacer historia El mero dice mero Imparable Jesús Guzmán Para el famoso pinche Morales Ese Johnny Alvin Scrappy Llegó ese pinche David Vázquez J.O. Kevin Ese sentadito La que tú le Venga para ese pinche Spidey Prisa de tu amor Acá ese pinche chamaco Los ex Son mi madrazo